El candidato presidencial por Alianza País, Lenin Moreno, participó en la final de la carrera de coches de madera en la ciudad capital. En el evento hizo un llamado para que los quiteños celebren las fiestas midiéndose en el consumo de alcohol. Pidió a la ciudadanía disfrutar con responsabilidad las fiestas por los 482 años de fundación. De Quito destacó el carácter histórico de la ciudad con sus expresiones culturales y sociales.